¿Qué tiene? Pues no podrá ver esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Andy en bikini, miren nada más. ¿Ya la conoce o qué? Arturo. Y lo que está disfrutando la vida, señoras y señores, ella es Andrea Rodríguez el día de hoy en... Bikini. ¡Guau! ¡Guau! Espectacular te ves, amiga, la verdad. Un aplauso para la Andrea que cumplió. ¡Qué valor! Andrea, ¿cuánto tiempo te tomó llegar a esa figura? Dicen que una hora. ¡Una semana! La verdad es que es espectacular, te ves hermosísima. Qué envidia para el que ande con ella, ¿no? ¡Qué hermosa te ves en este bikini negro! ¡Qué barba! ¡Mamá! ¡Vuelta, vuelta! Amigos, cierren la boca, cierren la boca, cierren la boca, cierren la boca. Bueno, yo sé dónde está a punto de explotar una televisión. ¿En dónde? En la casa de Hugo Santos. ¡Guau! De lo que te acabas de perder, Hugo Santos. Nos tienes que pasar el... El cigujano, compañera. ¡Qué miliosas! ¡Qué bárbara! ¡No viste! ¡No lo vi! ¡Te lo perdiste! ¡Pues no vi! ¡Espectacular! ¿Pero ya lo habías visto, no? ¡Ah! ¡No vi! ¡Claro que no! ¡Me los quiero quitar! ¡Ya te lo puedes quitar, amigo! ¡Ya te lo puedo quitar! ¡Ya me los puedo quitar! ¡Ah! O sea, que ya lo había visto en la casa. ¡Ah! 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 ¿Y qué te pareció? ¿Eh? ¿Qué te pareció? ¿Cómo se ve en la tele? Muy bien. En la tele se veía muy bien. No sé si en la pantalla, porque se veía así como... ¡Ah! ¡La pantalla de suerte pulgada! ¡Felicidades! ¡Y esta semana quién viene el bikini, compañeras! ¡Muy guapa! ¿Quién sigue el bikini? ¡Muy bonita! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡El próximo sábado! pero ya me conocen así que estoy preparando un super show para que estén en bikini y todo para que estén bien pendientes de Viva la Vila los sábados ¡No estaremos! ¡Esto fue! ¡Qué fecho! Así que espérense ¡Suscríbete!